Bueno, cambiamos de tema y volvemos a lo que te comentábamos al principio, esta disertación donde va a estar el diputado nacional Ricardo López Murfi y el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolf, y también estará la fiscal de la Cámara Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sandra Verónica Guañiño, y quienes serán los oradores de esta disertación titulada Seguridad y Defensa. El desafío de coordinar acciones en un país federal. Y estamos en contacto con María Rosa Dabañino, que es la coordinadora de este evento y referente de Republicanos Unidos, que es quienes organizan este encuentro. Hola María Rosa, buenos días. Matías Urtac de Comedios, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Matías. Y bueno, a través tuyo saludo a toda la audiencia que nos está escuchando. Bien, María Rosa, ¿qué es lo primero que tienen que saber nuestros oyentes respecto a este encuentro para hablar de seguridad que va a ser esta tarde, corregime si me equivoco, a las 18 horas en el Palacio Valcarce? Exactamente. A las 18 horas en el Palacio Valcarce, en Avenida Quintana 161, abierto al público, vamos a tener un debate con las personalidades que vos me recién acabas de nombrar. Bueno, realmente vamos a charlar sobre lo que es la defensa y la seguridad en un país federal como la Argentina, que presenta un desafío debido a que tenemos que coordinar acciones entre los distintos niveles de gobierno, es decir, nacional, provincial y en algunos casos municipal. Hay muchos retos necesarios para una coordinación efectiva, para que todo esto en nuestro deseo se haga realidad. Si nosotros vamos por la calle y hacemos una encuesta voluntaria de los transeúntes y le preguntamos, ¿cuál es su mayor preocupación en este momento? Te van a contestar, economía y seguridad, y algunos te van a decir seguridad y economía. Bueno, la idea de este encuentro es que los tres poderes que están representados, tenemos el diputado López Murci por el Poder Legislativo, el ministro Wolf por el Poder Ejecutivo y la fiscal Guañeda por el Poder Judicial. Dematan todas estas inquietudes y su diario accionario del tema seguridad y defensa. Sí, te quería consultar por las competencias. ¿Qué pasos se están tomando para definir claramente las competencias de cada nivel de gobierno en materia de seguridad y defensa? Porque vemos, por un lado, los municipios en la provincia de Buenos Aires, por darte un ejemplo, los municipios dicen, no, pero la seguridad es parte de la provincia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se definen las competencias en la seguridad? Bueno, en general deben estar divididas entre gobierno nacional y provincia. Por ejemplo, las fuerzas federales como Gendarmería, Prefectura y Policía General de la Argentina tienen atribuciones que muchas veces se solapan con las policías provinciales. Claro. Y la defensa, por su lado, es una competencia exclusiva del Estado Nacional. Esta división de roles genera la necesidad de definir las responsabilidades para evitar los conflictos que estábamos nombrando, que hay duplicación de esfuerzos. Hay que hacer una coordinación interjurisdiccional muy fuerte, ¿no es cierto?, para enfrentar inclusive amenazas mayores, como es el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo, que sufrimos dos espantosos atentados acá en la Argentina. ¿Qué impacto se espera que tengan estas charlas y estos debates organizados por el Instituto en la Política de Seguridad y Defensa del País? Bueno, en este momento tenemos, como me dijo un amigo mío, invitaste a la Liga de la Justicia, invitaste a Superman, a Batman y a la Batichuca. Realmente vamos a hablar de esa coordinación, que es lo que nosotros queremos lograr. Y vamos a escuchar todo lo que se está haciendo y las referencias de su diario accional. Porque además recordemos que en este momento el diputado López Murphy es el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Así que realmente, y bueno, y además la fiscal es una mujer con especialidad en delitos infantos juveniles, delitos de género, con especialidad en crimen organizado. Bueno, va a ser un gran desafío. Y yo como directora del Instituto Alberdi estoy realmente complacida de recibir a este, digamos, a este grupo de personas que son un lujo. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Tanto, bueno, la fiscal como López Murphy y el ministro de Seguridad. ¿Es abierto, dijiste, a todos los vecinos que quieran ir y participar? Exactamente. Es abierto al público. Va a haber un espacio de preguntas en el cual vamos a escuchar las inquietudes que nos van a transmitir el auditorio y cada uno de los expertos en el tema, porque, bueno, mi humilde aporte es haber formado, digamos, este grupo de personas y que puedan interactuar con el ciudadano y que puedan responder las inquietudes del ciudadano. Claro. Seguramente. Una de las preguntas es cómo se puede asegurar una distribución equitativa, ¿no? De recursos también para la seguridad y defensa en un país con tantas disparidades regionales, ¿no? Exactamente. Tenemos provincias muy ricas y grandes que suelen tener mejores infraestructuras y fuerzas de seguridad y, además, mejor entrenadas. Y hay provincias pequeñas, empobrecidas, que dependen de la Ciudad Federal. Claro. 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 Exactamente. Sin nombrar nada. Además, hay algo, algo más. Y nosotros tenemos un avance de criminalidad transnacional. La frontera norte es una frontera caliente. Estamos hablando con María Rosa Dabañino, que es referente de Republicanos Unidos y, además, coordinadora de este encuentro que va a ser hoy a las 18 horas en el Palacio Valcarce. ¿Hay proyectada alguna otra futura disertación, María Rosa? Bueno, en este momento, durante el año electivo, ya hemos hecho varias charlas, charlas de capacitación con respecto a comunicación política, con respecto a lo que es el liberalismo, hemos tenido la presencia también de la diputada nacional, Dayana Fernández Molero, que nos habló de economía y los desafíos que se vienen a futuro con respecto a el libre comercio, ¿no es cierto? Tenemos varios eventos en carpeta. También tenemos una, vuelvo a repetir la palabra desafío, porque son personalidades muy interesantes las que tenemos en carpeta. Ya vamos a saber que pronto de qué se trata. ¿Esto es parecido a un foro de seguridad, María Rosa? Podría denominarse así. Algo similar. Podría denominarse así. Exactamente, exactamente. Podría denominarse así. Bueno, entonces, están todos invitados entonces, importantísima la reunión para entender un poco más cómo se está trabajando en materia de seguridad. Reiteramos, el encuentro se va a realizar en el Palacio Valcarce. Esto está ubicado en la avenida Quintana 161, en la ciudad, en el primer piso, ¿no? Exactamente, exactamente. A partir de las 18 horas, durante dos horas tendremos la oportunidad de escucharnos y de hacerle todas las preguntas que decíamos. Bien, esperamos que tenga una gran concurrencia en algo que es tan importante para la sociedad como es el tema de la seguridad. María Rosa, te agradecemos por estos minutos para contarnos todo esto aquí en Ecomedios y estamos atentos a futuras reuniones. Exactamente. Un placer haber tenido esta entrevista con ustedes. Gracias. María Rosa Dabañino, referente de Republicanos Unidos y la coordinadora de este encuentro que se va a realizar esta tarde en la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de Waldo Wolf, Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, Diputado Nacional y Sandra Verónica Guañino, que es fiscal de la Cámara Penal del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.